Son como unos aliens. Son de las que chupan caras. Y mira como se mueve, es bastante rápido. Se alimenta de erizo. En estos momentos Georgie va a intentar cogerla con sus propias manos. Esto... Voy a tratar de tocarla porque hay algunas que son venenosas. Se mueve ya el chico. Ya, por eso yo pienso que es suficiente. No la podemos molestar mucho porque están en extinción. Por eso no las voy a coger. Estamos en una reserva natural. No se puede tocar ni nada. Bastante temida por mucha gente. Muchas especies. Entonces... Tenemos que tener cuidado con el aguacero que viene y nos va a coger. Si, hay que arrancar. Se mueve. Por lo que pueden ver, tienen cinco... Cinco patas. Cinco patas. Con muchas puyas. Voltea la, voltea. Si, si, si. Si, si. Después de Studel. Un Krik es lo que tienes. Ah, me veo. ¡Limpiate eso, Gus! ¡Que el agua, por favor! ¡Vete para allá! ¡Al agua para allá! ¡Limpiate eso! ¡Limpiate eso! ¡Limpiate el agua allá! ¡Qué clase! Se meó bien, cabrón. Se vino. ¿Y qué te va a pasar ahora que a ti? Ahora tengo el poder en la mano. ¡Limpiate! Tengo el poder. ¡Limpiate! ¿Cómo se te ve la mano? ¡Limpiate! 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 Lo hizo allá. ¿Dónde? No tiene nada. ¿Dónde tiene la boluda? No tiene ninguna boluda. ¡Limpiate! iii ¡Súter a lo muy malo! ¡Limpiate! Gracias.